hola chicas y chicos cómo están el día de hoy espero que estén bien hoy todos los días bueno hoy cocina de ama va a ser unas tortillas de harina para comer entonces tenemos harina espauda mucha gente le llama royal pero yo le llamo espauda manteca y sal y agua caliente tiene que estar agua caliente vamos a poner dos tazas así completas que vienen siendo tres tazas segundas entonces vamos a poner pues entonces son seis tazas verdad vamos a hacer tortillas de harina tortillas de harina dos tazas entonces le vamos a poner sal al gusto porque se le pone sal aquí vamos a hacerlo entonces le ponemos una cucharada de espauda mire ya tire toda la harina le vamos a poner una cucharadita de estas así una cucharadita sopera de espauda así miren así ahí está entonces le vamos a poner manteca otro cuarto miren así así de manteca así de manteca entonces la vamos a pues a revolver para que se integre la sal y la espauda ok y la manteca se la puse fría no la calentó la manteca entonces le vamos a poner agua agua una taza lo más caliente que se que se pueda poco a poquito vamos a ayudar con esta cuchara mientras porque si no pues nos quemaríamos verdad entonces poco a poquito vamos a hacerlo así echarle la agua que se vaya necesitando lo cual creo que vamos a ocupar dos tazas de esas vamos a aventar unas ricas tortillas de harina miren yo soy de mexicali y cuando yo me crie yo me crie con pura tortilla de harina y todos los días se hacían tortillas mi mamá todos los días hacía tortillas todos los días las hacía en la mañana para todo el día pero si no alcanzaban pues las hacía en la noche para cenar pero eso era todos los días todos los días entonces se va amasando y amasando así y esta masa se ve que ya va a quedar bien buena con la misma masa hasta puede limpiar la ollita y ni le queda fea bueno es todo el agua que se ocupó no ocupamos más agua y ya está amasada ya miren miren rica rica hasta ya lista miren les estoy echando poquita más de harina para que no quede la masa floja ok para que se pueda hacer bien bien suave las tortillas entonces después de esto vamos a hacer unas bolitas así ahí esas van a ser nuestras bolitas para ser nuestras tortillas ok ahí están bien 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 estos no crean que van a salir tan chiquitas eh van a salir grandecitas sobró la de bebé la bolita del bebé, miren cuando era chiquita mi mamá me dejaba una bolita así para que aprendiera a hacer tortillas, ahí está, y yo sé que muchas mamás lo hacían entonces vamos a empezar a hacer nuestras tortillas miren ahí con la bolita yo le pongo harina, me gusta ponerle harina porque así si le quedó poquita flojita la masa, pues con harina le va a salir muy bien miren a lo mejor no está derechita pero como decía mi mamá no se la vamos a comer rodando así nos decía mi mamá mi tortilla salió chueca no se la van a comer rodando entonces la vamos a poner en el copal no voy a echar las tortillas un poquito más, me falta me falta ya cuando tiene bombitas pues ya está lista se fijan una volteadita así nomás ahí va está calientito ahí está, qué bonita se coció miraron qué bonita qué hermosa tortilla ya no es que 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 no Chicas y chicos Terminamos nuestras tortillas de harina Casina además sabe hacer muchas cosas La puse en esta servilleta Que yo misma abordé No olviden darle like Y ya es tiempo, las invito para que me Follow me en Facebook Se suscriban en TikTok, Youtube En Instagram De antemano muchísimas gracias por todo el apoyo Que me están dando Y hasta la próxima Bye